Es la historia de un niño, un niño que fue muy tonto, nada sabía del mundo. Solo de mariposas corrió desde las montañas pensando poder volar. Más solo las mariposas cruzan la cara de la luna. ¿De dónde vinieron, niño, las mariposas en vuelo? ¿De dónde vinieron, niño, que hasta alumbraron el cielo? Que hasta alumbraron el cielo.